Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con la barranca y la canción Akumal A ver que será esto, la barranca como siempre, un placer conocer más de ello Esa portada la conozco, de esa le dimos una mega reacción Trascendental, cuida bien de tu sal, no te dejes sin ellas En tu noche verdadera, batizaremos la hoguera Los insectos reverberan, como ignorando la luz moderna Akumal, hazme olvidar Esa guitarra a la derecha, suena muy oscura Luego así, hazme sentir Como todas las cosas carecen de peso En tu noche verdadera Atizaremos la hoguera Los insectos reverberan, como ignorando la luz moderna Muy bien Esto es la esencia barranca boludo Serán a luces Será una fiera Será la tierra entera Cielo azul Un mar azul La soledad es azul y las almas morenas Soy maestro Aguilera, hermano Akumal Hazme animal Porque quiero rentar en tus calles de selva En tu noche verdadera, batizaremos la hoguera Los insectos reverberan, como ignorando la luz moderna Algo se mueve Esta parte es tremenda Algo se desintegra Serán a luces Será una fiera O será tu conciencia O sea una afegida O sea uno al病 Las cosas aceleran O sea una afegerdad Espérala Santo Espérala espalda Silencio Increíble Muy medio oriente, ¿no? Qué buen tema este, boludo. Increíble la arranca. Increíble toda esa esencia que toca, ¿no? La canción de Apoquito, no sé, se siente como más tranquila. Va cantando aigüera y cada segundo va mutando la canción a una oscuridad, ¿eh? La verdad que siento la misma sensación que me da con quema te lento directamente, ¿no? Hay un punto de la guitarra a la derecha que supongo que debe ser aigüera por lo oscuro que suena. Suena como una canción tranquila a la izquierda y la guitarra de él a la derecha como tan oscura. Y de a poquito, ¿no? De a poquito transformándose en ello directamente. Me gustan también esas partes, ¿no? También, ¿eh? Es que es muy oscuro, realmente. A la barranca no sé definir otra cosa que no sea oscuridad pura porque es lo que emana la canción. O directamente, aigüera es quien hace todas esas cosas directamente, ¿no? Desde lo vocal y desde la ejecución de guitarra. Excelente temita, excelente temita. Muy movidito también. Nada más que decir, amigos, lo voy dejando hasta acá. Síganme dejando más temita de la barranca para ver qué me espera futuro. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.